Sí, un poco creo que todos los que estamos conectados estuvieron la semana pasada. Y sí, en línea general es lo que llegamos a conversar. Fue un poco, algunos matices de interpretación entre las posturas de Mircea Despeña por un lado, Jorge Abelardo Ramos por otro, y también Juan José Hernández Arregui, en torno a la Revolución, no solo la Revolución de Mayo, sino en general el proceso de la independencia latinoamericana respecto a España. Un poco como decía Gastón, del lado de Peña hay una postura más crítica. Peña sostiene a grandes rasgos que la Revolución de Mayo no fue por la falta de presencia activa de las masas populares en los hechos de la Semana de Mayo, o por la falta de una convocatoria explícita de parte de la Primera Junta, no fue un movimiento de masas, sino más bien una especie de golpe político de la élite criolla para pasar a tener el manejo de los asuntos públicos cuando ya manejaba los asuntos económicos. Desde el punto de vista de Peña, en torno a la Revolución de Mayo no se discutía realmente un cambio de sistema socioeconómico, sino el hecho de blanquear que la élite criolla del Río de la Plata, que ya manejaba de hecho las riendas de la economía, más allá de lo que pudieran hacer las autoridades españolas, simplemente se propuso poner de manifiesto esa situación tomando el político, pero en definitiva no perseguía el objetivo de hacer ningún tipo de mayor cambio social. En Hernández Arregui lo que vemos, ¿no?, a la idea de que la Revolución de Mayo y el movimiento independentista fuera un movimiento hijo del liberalismo francés y británico, sino que hay en Hernández Arregui una marcada intención de resaltar la raíz hispánica de la Revolución de la Independencia en general. Y después, bueno, hay por ahí diferentes matices, pero lo que dice el otro gran punto de Hernández Arregui es que se buscaba... Perdón, pasa una sirena por acá, no sé si interfirió el audio o no. Digo, Hernández Arregui plantea varios matices sobre San Martín, Bolívar y otros personajes, pero coincide en general que el objetivo central de todos era mantener la unidad continental e incluso en lo posible la unidad con la metrópoli española. Y que marca mucho la contradicción en la que se movían... O sea, que las contradicciones que experimentaban estos personajes era la contradicción misma del imperio español en crisis. El hecho de si iba a poder mantenerse unido por medio de algún tipo de reforma política, económica y social, o si inevitablemente iba a tender hacia la separación. En ese sentido, digamos, hay un punto de coincidencia entre Hernández Arregui y Ramos. Y después la otra cuestión que quizá discute mucho mi ciudad de Espeña es la cuestión de las clases sociales. De las clases sociales, por un lado, y después el planteo del Colorado Ramos sobre la existencia o no de condiciones para que se formara una gran nación latinoamericana, hispanoamericana, bueno, también debatimos después un poco el alcance del proyecto latinoamericano, teniendo un poco en cuenta las diferencias de idiomas y los matices culturales que había en América Latina. Decía entonces el otro de los... Esta idea, Peña la discute fuertemente, Peña dice que no había ningún tipo de conexión económica entre las diferentes partes que integraban las posesiones americanas de la corona española, sino que cada cual estaba como cerrada sobre sí misma y no tenía mayor interconexión, ningún vínculo económico con las demás. Y en todo caso lo que dice Peña es que si hay excepciones a esta cuestión de ver la Revolución de Mayo como un movimiento político, de una elite reducida, son excepciones muy contadas donde nunca los movimientos de masas en la independencia fueron de la mano de la dirigencia de las élites que hicieron la Revolución Independentista. El problema un poco, como decíamos, con los planteos del autor no se hubiese suicidado en 1965, ya que hay cosas que tal vez quedan un poco en el aire. Su libro Historia del pueblo argentino es una compilación de algunos trabajos por separados, después unificados en un solo tomo. O sea, digamos que por ahí queda un poco el interrogante de qué cosas le hubiera discutido a Ramos si Peña hubiese leído Historia de la Nación Latinoamericana, que se evita después de la muerte de Peña, y que es un poco la gran síntesis del pensamiento de Ramos sobre la cuestión nacional en América Latina y también un buen desarrollo histórico. No de la historia de la crónica año por año y fecha por fecha y acontecimiento por acontecimiento, sino, como dice Ramos, de algunos momentos muy álgidos donde se ponen en discusión los momentos claves, digamos, de la historia latinoamericana. Agradezcamos que sea solo una compilación de esos momentos álgidos, porque con todo eso llega a las 600 páginas en total de la edición original. Así que imagínense si se hubiese propuesto hacer una historia de Latinoamérica in extenso. Bueno, de todos modos, más allá de las limitaciones, de las cosas que quedan para preguntarse de la interpretación de Peña, hay algunas cosas que es interesante pensar que es la cuestión de las clases sociales en un movimiento revolucionario, ¿no? Entonces un poco lo que queríamos terminar de cerrar hoy, en esta segunda parte del tema, es ver un poco algunos grandes acontecimientos, los procesos que lideran algunos personajes destacados de la independencia y por ahí pensar dónde puede estar la discusión sobre las clases. En particular sobre, por lo menos, lo que venía pensando yo durante la semana. Obviamente si alguien pudo ir leyendo o viendo algo del material que le acercamos y si le surgió alguna reflexión está más que bienvenido a compartirla. Pero por lo menos lo que yo veía como interesante para observar es la cuestión de las actitudes de las clases y las alianzas de clases que se van dando en este proceso. Porque la independencia latinoamericana no es un periodo histórico lineal. Ahí lo mencionaba un poco el sábado pasado, una gran cantidad de cambios de frentes, de matices, de actitudes de algunos personajes que a primera vista quizás resultan contradictorias. El uso de palabras como república, monarquía y federalismo también tienen un contenido bastante diferente según el momento, el lugar y según quién los enarbolio. O sea, es realmente un proceso que tiene muchísimos matices dependiendo del lugar. Entonces, uno de esos matices es justamente el hecho de cómo se dio el bloque de clases, la dinámica de los bloques de clases que le dieron a los libertadores sus momentos de mayor poder o de mayor triunfo. Por ejemplo, uno que en la literatura de la izquierda nacional aparece como fundamental es el movimiento del artiguismo. Que, por ejemplo, en la historia de Inicidad de Espeña prácticamente no aparece mencionado. O sea, la figura de Artigas, yo en este momento no recuerdo que esté mencionada en la historia del pueblo argentino. Si en todo caso después hay algunos juicios sobre los que fueron sus lugartenientes y que después serían caudillos federales argentinos, cosa que iremos viendo en los próximos encuentros. Pero bueno, una de las cuestiones centrales que plantea Ramos es que, que en este punto, por lo menos a primera vista coincide un poco con Inicidad de Espeña, es que en el mundo hispanoamericano no había una burguesía o un foco centralizador burgués que se convirtiera en eje del resto del conjunto, que tuviera una fuerza centrípeta, como sí había pasado en otras revoluciones burguesas que se habían dado algunas décadas antes, o incluso quizá un siglo y algo antes en el caso británico. Entonces, lo que señala Ramos es que, sin embargo, se dan experiencias donde cabía la posibilidad de que desde una política estatal apoyada en las clases populares había perspectivas de que este proyecto nacional burgués fuese floreciendo. El caso de Artigas, por ejemplo, nos muestra, Ramos lo describe un poco, nosotros les hemos pasado el capítulo correspondiente, que es el número 8 de la historia de la nación latinoamericana, explica que Artigas era un descendiente de una familia vinculada a la burocracia española, un descendiente de los fundadores de Montevideo, una ciudad que se crea por obra del impulso de las reformas de la dinastía borbónica en España, una dinastía que vuelve a apostar al Río de la Plata como una frontera estratégica, pero que para la época en que nace Artigas, tu familia ya no tiene ningún privilegio especial más allá de sus trabajos como oficiales de carrera de la corona española. Entonces, lo que cuenta Ramos es que en los años formativos de Artigas, en lo que era la frontera hispano-portuguesa, lo que hoy es la frontera entre Uruguay, Argentina y Paraguay con el Brasil, que era un foco de detención permanente, Artigas descubre, guiado por Félix Dazara, un funcionario sabio y estudioso de la corona española, que existe una relación entre la reforma agraria y la defensa de la soberanía nacional. Félix Dazara proponía que para mayor seguridad en la frontera a las familias de los paisanos de la campaña se les diera tierra y que, a cambio de estas distribuciones de tierra, el paisanaje, el gauchaje, tenía que servir a la defensa de esa frontera. Entonces, Artigas, digamos, que ahí en esa primera experiencia de su formación personal, percibe esta relación entre la soberanía y la desconcentración de la tierra y el reparto entre las clases populares. Bueno, disculpen si hay algún movimiento brusco de cámara, pero hoy no estoy usando la computadora, sino el celular, entonces puede producirse algún desliz como el de recién. Una vez lanzado a la revolución, Artigas lo que convoca en torno suyo es al gauchaje de la banda oriental y también de lo que hoy es el litoral argentino, de Corrientes, de Entre Ríos, de Santa Fe, de las antiguas misiones jesuíticas en lo que inició nuestra provincia de Misiones y parte de los descendientes de los guaraníes del Paraguay. Y sin embargo también, como había, en esta parte, digamos, Peña está en lo correcto, las elips americanas también se rebelan contra España en busca de tomar el poder político en la colonia. En esa etapa, en esa primera etapa de la independencia, hay una coincidencia de intereses. Entonces, en los primeros años de surgimiento del artiguismo, hasta 1815, hay también un apoyo a Artigas por parte de hacendados de la campaña oriental más grandes e incluso de comerciantes del puerto de Montevideo. Entonces, o sea, ni las elips podían sacarse de encima España por ellas solas y tampoco las masas podían totalmente generar algún tipo de cambio estructural si no había o un apoyo estatal o también algún tipo de transitoria alianza de clases sociales. Entonces, el ascenso del artiguismo y su momento cumbre, digamos, llega hacia 1815 cuando toda esta unión consigue que Artigas mantenga a raya, por un lado, a los españoles, a raya a los portugueses, que estaban ahí en la frontera siempre, territorios que estaban en disputa con España, y detrás de los cuales, además, estaba la diplomática británica. Portugal era, en muchísimos aspectos, desde principios del siglo XVIII, una corona que actuaba como correa de transmisión del interés británico. Y, al mismo tiempo, Artigas se encuentra luchando con lo que es el prólogo, si se quiere, de la guerra civil entre federales o unitarios, o lo que incluso perfectamente podemos caracterizar como principio de las guerras civiles argentinas antes de la famosa fecha de 1820. Entonces, es una lucha que se va dando en varios frentes. Ahora bien, en 1815 pasa algo clave, que es que Artigas dicta el reglamento provisorio de tierras, que es donde se plasma su proyecto de reforma agraria en la banda oriental. Y este proyecto de reparto de la tierra no se limita a la banda oriental, sino que tiene proyección sobre el litoral, que es donde va a estar su esfera de influencia, la Liga de los Pueblos Libres, y de hecho cunde también entre lo que hoy es el interior mediterráneo argentino, que si bien no va a adherir a la Liga de los Pueblos Libres, va a estar ahí nomás. Incluso Córdoba, brevemente, por un momento adhiere al sistema de los Pueblos Libres, pero después esa tendencia artiguista es derrotada. Lo mismo en Santiago del Estero, donde hay un intento de un coronel Borges, nada menos que posiblemente la oveja negra de la familia, que por un momento toma el poder en la provincia, pero después también es desalojado por Manuel Belgrano. Esto no lo digo en demérito de Belgrano, pero lo digo un poco para marcar nuevamente los matices que había entre las distintas tendencias revolucionarias. Ahora, claro, este reglamento provisional de reparto de tierras, se imaginarán, no le cayó muy en gracia a los comerciantes portuarios de Montevideo, ni tampoco a los grandes estancieros de la banda oriental. Entonces ahí es cuando se da un acuerdo, virtualmente no escrito, pero efectivo entre las dos ciudades puerto del río de la Plata, Montevideo por un lado y Buenos Aires por el otro. Entonces a partir de 1816, los portugueses avanzan sobre la banda oriental, el directorio que era el gobierno central desde Buenos Aires, que digamos que gobernaba lo que se independiza como provincias unidas de Sudamérica, las provincias unidas del río de la Plata en Sudamérica. Que este acuerdo consistía en que Buenos Aires le iba a dar la espalda a Artigas frente a la agresión oriental, frente a la agresión portuguesa, perdón, y al mismo tiempo la propia Montevideo recibe al invasor como un libertador. Entonces, en ese momento vemos cómo se rompe el frente de clases. Peña Tierra es una cosa, las élites apostaban a la toma de ese poder político. Ahora, el proceso de la independencia no se limitó a eso, sino que hubo un momento de confluencia donde las élites apoyaron incluso a los caudillos populares de la independencia, pero una vez que sintieron que tenían el poder al alcance de la mano, empieza el ciclo de la ruptura de estos frentes y de la traición. Entonces, este es uno de los primeros que se da contra Artigas, donde, como digo, las clases altas de la banda oriental se entregan al invasor portugués de común acuerdo con Buenos Aires y Artigas se va quedando cada vez más aislado. Al punto tal que lo que podía ser su punto de apoyo, que era el puerto de Montevideo como foco de poder alternativo a Buenos Aires, se pierde y, por lo tanto, sus lugartenientes empiezan a evaluar que ya no hay mucho que hacer y también pactan con Buenos Aires. Y esto es lo que va a pasar con dos caudillos federales del litoral argentino, el entrerriano Francisco Pancho Ramírez y el santafesino Estanislao López, que eventualmente después ganan la batalla de Cepeda, la que produce la disolución del directorio y de la autoridad central en el Río de la Prata, pero después pactan, entregan la victoria en la mesa de negociaciones, porque pactan con Buenos Aires un cese al fuego entre sus provincias y Buenos Aires y sacarse de encima Artigas. Pancho Ramírez lo va a enfrentar a Artigas y lo va a forzar a un exilio en Paraguay que va a durar 30 años. Y después, a su vez, Buenos Aires va a maniobrar para sacarse a Ramírez del medio del panorama. Entonces, esta es una experiencia donde vemos, que por un... vuelvo a resumir, como dice Peña, sí, hay una aspiración de las élites a tomar la cosa pública, pero también hay un momento de confluencia entre estas élites y un movimiento popular, y hay un foco posible, que era el proyecto artiguista, que en definitiva no pudo prosperar, pero que eso, me parece, no implicaba, como decía Peña, un final trágico de antemano. No estaba predeterminado a ser derrotado el artiguismo. Fue una de las posibilidades y fue la que se dio en definitiva. Al mismo tiempo, por la misma época, 1820-21, este proceso se va a dar de una manera parecida en lo que hoy son las provincias de Salta y Jujuy, en torno a la figura de Martín Miguel de Güemes. Yo no sé si alguien pudo chusmear el artículo que pasamos, Güemes y la gente decente de Salta, que lo escribió Jorge Néa Spilimbergo como una parte de una inconclusa biografía de Güemes, donde expone un poco el caso de lo que era la lucha de la guerra gaucha. Una lucha que después, en la historiografía liberal mitrista, pasó como una defensa de la frontera norte, cuando en realidad, en las condiciones del virreinato, que abarcaba también Bolivia, se trataba de una lucha aproximadamente en el medio del país. O sea, no había una frontera política como ahora entre Jujuy y las provincias del Alto Perú, que después se convierten en Bolivia. Entonces Spilimbergo, a partir de la documentación, de las biografías oficiales de Güemes, descubre lo que es, lo que Spilimbergo llama una experiencia de la revolución permanente, de las tesis de la revolución permanente que Trotsky escribía un siglo más tarde, consistentes en que Güemes, un hombre también de la oligarquía saloteña, cuyos descendientes viven hoy, todavía entre la clase alta de Salta, Martín Miguel de Güemes entra también a la lucha independentista, y poco a poco va rompiendo con su propia clase social, en un proceso, en diferentes etapas que se suceden dialécticamente, donde de la lucha por la independencia política se va descubriendo la necesidad de que esa independencia política sea acompañada por la reforma, el cambio social y económico. Entonces Spilimbergo cita algunas cartas y proclamas de Güemes donde dice, bueno, si los gauchos de por acá son los que están poniendo el cuerpo y la vida para asegurar esta independencia, entonces la contraprestación tiene que ser el reparto de las tierras. Entonces, lo que observa Spilimbergo ahí es que las guerrillas salteñas y altoperuanas se van separando del ejército oficial, si se quiere, del ejército del norte que respondía a Buenos Aires. Y así es como Güemes va rompiendo con su propia clase social y se encuentra peleando una lucha en dos frentes. Contra los absolutistas que mantenían el dominio del Alto Perú y contra, cada vez más se va dando cuenta que tiene un frente interno con su propia clase social que no está tan dispuesta a apoyarlo si la independencia va de la mano con la reforma social. Entonces, lo que cuenta Spilimbergo es que, por un lado, Güemes se ve traicionado por otros gobernadores de la zona, así tal gobernador de Tucumán, que no me conociera, Bernabé Araos, o José Javier López, ahí los personajes se me mezclan, y en particular muestra cómo la oligarquía salteña intenta deponer a Güemes de su cargo de gobernador de Salta, fracasa ante el apoyo popular, y entonces el segundo paso es el pacto con el enemigo realista para hacer zona liberada en la ciudad de Salta y que se produzca una emboscada en la cual Güemes es herido y muere pocos días, algunos días después, justamente el 17 de junio, que lo van a hacer feriado en el 15 del próximo mes. Entonces, nuevamente acá vemos de nuevo esto, el hecho de que si bien no existía la burguesía modelo terminado, que era la clase revolucionaria, la clase que tenía un interés por excelencia en los casos de la revolución democrática burguesa clásica, de las experiencias europeas o norteamericanas, sí aparecían, desde el punto de vista de Ramos, experiencias que mostraban que potencialmente se podía recorrer ese camino de unificación nacional y crear el mercado nacional burgués que corresponde al modo de producción capitalista, con las experiencias donde los líderes, los referentes de la independencia, desde el Estado se apoyaban en las masas populares. Entonces, este caso de Güemes también es otro ejemplo. En definitiva, es también otro momento de esta interacción donde se ve que las clases dominantes en América Latina tienen una mentalidad de ser señoras en su pago chico, pero no tienen la visión de una burguesía que intenta buscar la creación de un gran espacio político, económico y social donde realizar su primera instancia de ganancia. Esto no quiere decir, volvemos un poquito al debate de los modos de producción americana, que estas terratenientes de Salta sean feudales, que busquen crear algún tipo de feudo, pero sí es cierto que al modo de los viejos señores feudales, su interés está depositado en particular en sacar renta de su propio terruño y no en la creación de este gran espacio. Entonces, por eso son un factor centrífugo en la independencia latinoamericana y lo siguen siendo después. fíjense que interesante, creo que en bases para la reconstrucción nacional o de política británica en el Río de la Plata, Raúl Escalabrín Ortiz menciona que en las condiciones de la década del 30, por intereses petroleros aparece como una especie de conato de separatismo salteño en la Argentina de los 30, que un separatismo que no llega a prosperar. Perdón, estoy recibiendo algunas notificaciones del celular y tuve que corregir, pensé que me había salido de la rodina. ¿Se entiende hasta acá? ¿Vamos bien? No sé si alguien se perdió algo recién con las notificaciones. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Te iba a hacer una pregunta, Martín? Sí, diga. Justo. No, que si en la campaña de Artigas, en un principio participan los estancieros y los comerciantes, porque me perdí ahí, pero eso nada. sí. ahí ha puesto, o sea, para hacer brevemente la secuencia de los hechos, el levantamiento oriental empieza a comienzos de 1811, ¿no? Como una adhesión a la junta que se forma en Buenos Aires el 25 de mayo. Entonces se insurrecciona rápidamente la campaña oriental, menos Montevideo, que por condiciones de superioridad naval y también por el desplazamiento del partido morenista en Buenos Aires y la adopción de un rumbo más timorato en las operaciones militares, da tiempo para que en Buenos Aires se hagan fuertes los realistas. Entonces ahí empieza el primer sitio de Montevideo. Cuando aparece una tendencia netamente reaccionaria por primera vez de este lado del Río de la Plata, que es con el primer triunvirato, la burguesía comercial de Buenos Aires por primera vez pacta la entrega de territorio para salvar sus intereses. Y esa entrega consiste en un armisticio con los españoles de Montevideo que obliga a Artigas a retirarse del sitio y emprender lo que es el éxodo oriental. Con él se va toda la gente de la campaña hacia Entre Ríos fundamentalmente a las márgenes del Uruguay y del Paranero. Entonces, bueno, cuando empiezan de nuevo las hostilidades con Montevideo, empieza el segundo sitio donde los artiguistas ya empiezan a tener sus roces con los porteños y finalmente la guerra deja de ser, es por un lado, contra los españoles, los absolutistas en Montevideo, pero también entre las tropas de Buenos Aires y Artigas en la campaña. La liberación, el fin del dominio español en Montevideo se produce bajo los ejércitos de Buenos Aires, Carlos de Alvear ocupa Montevideo y al año siguiente, después de una serie de enfrentamientos con los artiguistas, Buenos Aires pacta y los artiguistas toman Montevideo. Entonces, ese es el momento de apoyo del puerto de Montevideo a Artigas, donde el puerto de Montevideo no quiere subordinarse a Buenos Aires, entonces acepta provisoriamente la ocupación artiguista. De hecho, se crea una especie de foco de doble poder porque Artigas no tenía el cuartel general en Montevideo, sino en la villa de Purificación, que era un campamento que después va a ser destruido. Ahora, como España va a concentrar sus esfuerzos pasados en 1815, no tanto en el Río de la Plata, sino en el Caribe, el Río de la Plata se vuelve un... O sea, como que la amenaza de restauración de la corona española en el Plata disminuye y ese miedo deja de estar en la mente, digamos, de las burguesías portuarias. Entonces, a partir de ahí, nuevamente hay como un punto de acuerdo entre Buenos Aires y Montevideo. Montevideo se queda por un lado como posesión de los portugueses, Buenos Aires se mantiene independiente y ambas le dan la espalda al artiguismo. Ahí es cuando se rompe ese momento de apoyo que también incluía por un momento a los hacendados orientales. fue como para salvaguardar sus intereses en determinado momento pero después terminan haciendo lo mismo que venían haciendo. Claro, son momentos de la lucha de clases que se van sucediendo donde se forman alianzas y después se vuelven a separar. Digamos, nuevamente, una cosa que se podría decir que la razón racista de Peña sí, las élites de cada parte de América Latina no tenían una visión unificadora, tenían una visión de hacer el pesito fácil, digamos, su negocio que en el caso de los dos puertos era el ser intermediarios entre el comercio entre Europa y el interior de América Latina y nada más. Si ese es su interés, ¿para qué quieren el desarrollo de la tierra adentro o incluso la posesión de la tierra adentro? Porque, volviendo un poquito a Güemes con su asesinato, una de las cosas que sucede es que San Martín, que a esa altura del partido ya estaba haciendo la campaña del Perú, queda desconectado políticamente del Río de la Plata. O sea, en el plan sanmartiniano consistía en pasar a Chile a través de los Andes, rodear el Alto Perú, la actual Bolivia, para atacar el bastión de Lima y una vez ocupada Lima, que eso San Martín lo logra, desde Salta, Güemes y las guerrillas de las republiquetas, digo, las de Juan, las de Arenales y demás, iban a hacer un movimiento de pinzas sobre el interior del virreinato del Perú. cuando Güemes cae asesinado esa posibilidad se frustra y además San Martín pierde peso político en el Río de la Plata. Entonces, yo lo veo un poco como una especie de reacción en cadena. Primero, en la banda oriental y el Río de la Plata queda anulado Artigas, al poco tiempo queda anulado Güemes en lo que es el Alto Perú, con lo cual Buenos Aires avancia hacia desvincularse del comercio con el Pacífico. San Martín se queda aislado en Perú, le pasa el mando a Bolívar que viene desde el norte y después todo lo que estaba al sur de Perú le va dando la espalda a Bolívar y asimismo Bolívar, como vamos a ver en un momento, también le van a dar la espalda, primero en Perú y después en los países que integraban la Gran Colombia. ¿Estoy yendo muy rápido o vamos bien? Bueno, ya que mencionamos a San Martín vamos a decir que también era si se quiere en este juego de los matices que hay en la Revolución Americana un elemento relativamente moderado, no tenía quizá el radicalismo que tenía Artigas, no tenía ese arraigo, esa mirada de arraigo con las masas Artigas en esta formación como guardia de frontera, digamos, como gendarme si se quiere, del Imperio Español tenía un contacto con las masas populares que San Martín al ser un militar de carrera más formado en digamos en el aparato estatal español tal vez no tenía. Esto no le impidió a San Martín de todos modos movilizar a las masas siempre en función de sus objetivos políticos y militares. Entonces ahí esto lo cuenta muy bien Norberto Galasso en su biografía de San Martín que voy a ser sincero. La prosa de Norberto Galasso no es precisamente la más sencilla, a veces es un poco árida, pero compensa la cantidad de documentación que tiene su manejo de la crónica. Entonces vale la pena leerla por cómo Galasso describe el régimen económico que San Martín impone en la gobernación y intendencia de Cuyo, que se va a convertir en su base de operaciones para llevar adelante su campaña sobre Chile. Por ahí ustedes recordarán que en la escuela a uno le suelen contar la historia colorida digamos de las damas patricias de de Cuyo donando sus joyas para financiar la campaña libertadora. Es posible que algo de eso haya sido cierta. Yo pude estar en Mendoza a principios de este año y creo que recuerdo que se mencionaba quizá algo de los nombres propios de algunas de estas mujeres pero lo cierto es que la historia no fue tan idíntica. San Martín digamos también tuvo que ejercer métodos de coerción económica forzando a contribuciones extraordinarias para que para financiar la construcción del ejército de los Andes y sobre todo hacer también un poco lo mismo que hacían Güemes y Artigas que era movilizar al gauchaje local incorporándolo a las filas del ejército del ejército libertador o sea tenía que quitarle a la clase dominante Cuyana a la elite local su digamos su mano de obra para incorporarla al ejército porque alguien tenía que ir a hacer la guerra. La película de Rodrigo de la Cerna sobre el cruce de los Andes a mí me pareció bastante buena es revolución quizás la habrán visto planteo un poquito estas cosas me parece que un acierto de la producción ahí fue estuvo en la reconstrucción ¿no? de mostrar la cantidad de mestizos y de negros mulatos que había entre la tropa sanmartiniana en vez de ser como suele ser en las estampas escolares los soldados más planquitos que no es que no los haya habido pero me parece la producción pone muy bien las cosas en su sitio ahora bien como digo en San Martín las medidas económicas y sociales estaban subordinadas a la estrategia política entonces se va a dar el o sea por un lado nuevamente tenemos un caso donde desde el poder del Estado y con el apoyo de la masa popular hay un foco posible de desarrollo que nos pone en el camino de la revolución burguesa porque además en la preparación del ejército de los Andes también hay un componente de creación de industria de lo que podríamos llamar para la época la industria pesada al servicio de la causa revolucionaria que es por ejemplo las fundiciones que dirigía Fray Luis Beltrán hombre que no por nada si alguien va al edificio de fabricaciones militares en Avenida Cabildo hay un retrato de él en el hall de entrada o sea el Colorado Ramos va a usar a partir de esto la imagen de que San Martín cruzó la cordillera junto con los obreros metalúrgicos de Cuyo o sea con la seccional de la época el equivalente a la UOM de su tiempo ahora bien en San Martín esta movilización de las masas está siempre al servicio del objetivo político entonces no hay quizás en San Martín una visión de ir hasta el hueso de la revolución social y eso va a ser clave para algo que también está contado en la historia de la Nación Latinoamericana para el desencuentro entre San Martín y Artigas este este pacto del que hablábamos entre Buenos Aires y las clases populares perdón las clases altas de la banda oriental contra Artigas va a tener el beneplácito de San Martín porque en la ecuación militar San Martín evalúa dice bueno yo quiero ir hacia Chile entonces prefiero tener la retaguardia tranquila y me desligo de lo que haga Buenos Aires con el Artigas de hecho hay cartas donde expresamente dice la verdad prefiero la vecindad de creo que de los portugueses o de los españoles a la de Artigas o sea San Martín veía en parte algo demasiado tumultuoso en esa cuestión del federalismo y el movimiento de masas protagónicas entonces a los fines de su estrategia política y militar prefiere desentenderse de la cuestión de la lucha interna que por supuesto la historia liberal mitrista hace pasar esto como la pertenencia de San Martín al banda unitario cosa que se refuta cuando uno observa que San Martín al retorno al final de su campaña chilena coincidente con la crisis desde 1820 mantiene correspondencia con los caudillos federales y empieza a notar como Buenos Aires también de a poco le está soltando la mano a él entonces la campaña la continuación de esa campaña desde Chile hacia Perú se da con no tanto con apoyo porteño como con el apoyo chileno del gobierno de Bernardo Giles pero bueno de ahí San Martín sigue hacia Perú y además sigue hacia Perú apropiándose de su tropa que Buenos Aires reclamaba para combatir a los ejércitos federales entonces si bien no se dio esa convergencia entre el militar iluminista podemos decir ideológicamente procedente de la burocracia de Estado ibérica y su encuentro con las masas populares acaudilladas por Artigas sin embargo San Martín sería consecuente en esta cuestión de no meterse en cuestiones internas no lo hace ni a favor del partido de la clase dominante porteña pero tampoco lo hace en contra entonces con esa actitud él salva la empresa de la emancipación americana y no es partidario de entregarla a los designios de las élites que como vemos van traicionando una tras otra a las grandes figuras de la emancipación esto por un lado habla de la grandeza en la perspectiva de San Martín pero al mismo tiempo en la política práctica de su día le valió quedarse eventualmente aislado en Perú y como decíamos tener que ceder el mando de su campaña a Simón Bolivar y para ir redondeando la cuestión vamos un poco a la experiencia bolivariana que también se va a dar acá también se va a ver esta cuestión de las alianzas de clases también no sé si pudieron chusmear compartimos con ustedes en Facebook un video de un discurso de Chávez en 2012 rememorando lo que en Venezuela se celebra como el Día de la Juventud que es el día que se conmemora una batalla donde la juventud universitaria de Caracas en 1812 13 14 por ahí se enfrentó a los ejércitos irregulares integrados por toda la clase baja de lo que era Venezuela que estaban enfrentados a la causa de la independencia entonces a partir de ahí en Venezuela se conmemora el Día de la Juventud lo que hace Chávez en ese discurso sin embargo es explicar lo que también está en el capítulo de Ramos que se llama lucha de clases en la guerra de la independencia entonces Chávez explica que las masas venezolanas iban por un de nuevo como señala Mircea de Espeña acá también es correcto las masas populares de Venezuela iban por un camino diferente al de la élite en el caso venezolano de la formación de la Junta de Caracas y la primera república venezolana también se ve esta cuestión de que los grandes terratenientes venezolanos los llamados grandes cacao por uno de los cultivos de allá o también los mantuanos por una prenda por un manto que usaban las mujeres en misa en Venezuela se lanzan a la independencia como a modo de separarse de la revolución liberal que se estaba dando en España como reacción a la invasión napoleónica o sea era si se quiere una especie de revolución por derecha donde efectivamente la gran elite venezolana estaba tratando de tomar el mando político en su casa o sea el razonamiento según dice Ramos era la independencia antes que la revolución liberal o la monarquía si esta monarquía no hacía ningún tipo de reforma y confirmaba los privilegios de la de la elite local ahora esta esta actitud va a dejar a las primeras repúblicas venezolanas pedalando en el aire ni el precursor Francisco de Miranda ni Bolívar van a poder hacer pie porque se van a encontrar que por un lado no tienen el apoyo de la clase alta si proponen las contribuciones forzosas y el esfuerzo destinado a sostener el el esfuerzo de la lucha emancipadora pero al mismo tiempo no tienen el apoyo de las masas si no hay un cambio social como dice Chávez en el en el video si todo se reduce a una pantomima de revolución entonces lo que lo que le va a pasar a Bolívar la lección que va a aprender por las muy malas es que cuando derrota a los ejércitos una y otra vez a los ejércitos regulares que respondían a la corona se va a encontrar con una serie de ejércitos irregulares de llaneros el equivalente venezolano a los gauchos que van a pelear en nombre del rey pero lo que van a perseguir realmente es un ajuste de cuentas con los grandes terratenientes venezolanos entonces su caudillo va a ser un asturiano acriollado José Tomás Bob es un tipo que en Venezuela purgó digamos pena por contrabandista que dadas ciertas debilidades del imperio español en las posesiones americanas todos eran medios contrabandistas para vivir de una manera u otra y que el tipo se hace al modo de vida al modo de vida de los estos llaneros venezolanos entonces cuando se ve que la república venezolana es una revolución como explica Chávez solamente para la clase alta la clase baja en nombre del rey empieza a pelear por el reparto de tierras y por la reforma agraria y se va a dar que en los primeros años de la revolución esto degenera hacia lo que se llamó la guerra social en Venezuela como dice Chávez en ese discurso una guerra de clases que además estaba atravesada por un elemento racial donde las grandes masas en general eran los negros los indios puros o los mestizos en diversos grados y también los blancos pobres contra la aristocracia blanca criolla de Caracas y de otras ciudades venezolanas y en ese enfrentamiento esta masa va a exterminar físicamente a la clase alta venezolana o sea la guerra social se destacó por la enorme por lo cruenta por ese carácter abiertamente feroz de lucha de clases o sea se dio que Bolívar quedó pedaleando en el aire con su fuerza militar y poco más y al mismo tiempo fue impotente para evitar el desborde llanero sobre Venezuela entonces así fue derrotada ese primer momento de la revolución en Venezuela ahora bien en España ¿qué pasa? se restaura la monarquía absoluta es repuesto Fernando VII y estas masas llaneras que habían luchado en nombre del rey se encuentran con que el rey no está interesado en ningún tipo de reforma quedan flotan también ellas quedan desamparadas entonces a partir de esta experiencia Bolívar que además se refugia en Haití cuya independencia precursora de todas las independencias del resto del continente también se había dado sobre la serie de un sobre la base de un gran movimiento de las masas de las masas esclavas por su libertad entonces el apoyo haitiano que obtiene Bolívar es a condición de declarar la libertad de los esclavos una vez vuelto a tierra firme cosa que Bolívar hace tanto por honrar sus compromisos políticos como por entender su propia su propia experiencia entenderlo como una necesidad política en favor de la causa que desciende y ahí que defiende y ahí es donde empieza el gran ciclo de las victorias de Bolívar a partir del año 17 hasta culminar en la batalla de Ayacucho donde nuevamente los restos de esa clase dominante mantuana contra la restauración total hispánica lo apoya incorpora el apoyo de las masas y esta alianza es la que va venciendo a los españoles en esa campaña que va desde los llanos venezolanos pasando por Colombia hacia Perú donde finalmente se encuentra con San Martín ahora bien del mismo modo que en el Río de la Plata las clases altas una vez que digamos que se sintieron seguras de la no existencia de la amenaza de la reforma de la restauración de la restauración del dominio hispánico se pasan al segundo momento que es darle la espalda al proyecto integrador entonces los terratenientes del interior de lo que hoy es Colombia la ciudad de Puerto del Caribe la aristocracia peruana que solamente se integra a último momento a la independencia por el miedo a que la revolución liberal española de 1820 se concrete le van dando la espalda tanto a San Martín como a Bolívar y Bolívar finalmente es derrotado y forzado al exilio un capítulo que por ahí no incluimos que está en historia de la nación latinoamericana es también el capítulo sobre el nacimiento de Bolívar donde Ramos marca como un caso muy claro de actuación de estas fuerzas centrifugas en Bolivia se da una en lo que hoy a los aires no le interesa esa tierra interior que es inútil para su proyecto de comercio de intercambio y al mismo tiempo a la clase alta alto peruana no le es ningún problema separarse del resto del virreinato para mantener su privilegio entonces las cuatro provincias del alto Perú que Bolívar las concebía como jurisdicción de las provincias unidas del río de la plata se separan y se ponen primero bajo el protectorado de Bolívar y de Sucre y después les dan la espalda para dar comienzo a la larga dominación de los grandes intereses bolivianos que van a mantener al campesinado boliviano en situación de semiservidumbre hasta la revolución fíjense la fecha de 1952 o sea mediados del siglo XX y todavía había un régimen casi servil dominando a Bolivia de todos modos bueno hay varios matices en el medio que yo desconozco pero la situación fundamental de Bolivia su contradicción social principal era esta que les describo entonces bueno en todos estos ejemplos que estuvimos recorriendo se ve que por un lado me parece que se puede decir que sí que hay una apreciación correcta de Peña de decir que las clases dominantes aspiraban solo al dominio político pero no comparto que esto haya sido el único elemento del proceso independentista americano sino que hubo alianzas de clases o experiencias de construcción de la revolución burguesa desde el estado que fracasaron pero que no estaban predestinados al fracaso Peña me parece que peca varias veces de hablar como quien dice con el diario del lunes como que no ve algunos matices que creo que Ramos acierta a apreciar de una manera más acertada y sin embargo y otra cosa donde diciendo con la postura de Peña y me inclino más a darle la razón a Ramos es en esta cuestión de que siempre están por separados los movimientos de Massagili no en el momento decisivo hay una confluencia que después eventualmente se rompe y la historia empieza a discurrir por las historias nacionales entre comillas de cada uno de estos pedazos de la antigua unidad hispánica que se rompe poco después de la batalla Ayacucho a partir de 1825 con la secesión de Bolivia del río de la plata después con la creación del estado tapón uruguayo y finalmente con la ruptura de Perú con el proyecto bolivariano y la fragmentación de la Gran Colombia en las repúblicas de Venezuela Colombia y Ecuador y ya sobre el filo del siglo XX como un último eco trágico de esa separación la secesión de Panamá por parte de los intereses británicos para construir la zona del canal en perjuicio de Colombia pero bueno creo que digamos para traerlo un poco a colación con la actualidad y la cuestión esta que titulamos de las tareas pendientes me parece que se puede ver que está esta cuestión de la revolución nacional continental que tiene una proyección que nos llevaría hacia un hacia una confluencia de intereses cada vez mayor entre los diferentes países latinoamericanos hacia algún tipo cada vez más consolidado de unidad regional o sea una unidad regional que quizás puede empezar en algún tipo de esfera diplomática o económica pero que si ese proceso se desarrolla iría hacia la creación de intereses económicos más fuertes que servirían como soldura de los intereses que nos lleven hacia la unidad política concreta en una gran nación en estos Estados Unidos socialistas de América Latina de los que hablaría Trotsky en su etapa latinoamericana y al mismo tiempo que este proceso no es en la búsqueda de una clase social conductora no es una cuestión estanca sino que evidentemente va a requerir de algún tipo de frente nacional de clases máxime cuando el fracaso de los libertadores transcurre en la época ascendente todavía del capitalismo ahora estamos agravados por el hecho de ser la época de decadencia del capitalismo donde las burguesías locales que surgen son débiles son temerosas del imperialismo y además el imperialismo ejerce su influencia deformadora sobre el tercer mundo entonces son la cuestión nacional que quedó pendiente desde los días de los libertadores se ve replanteada en una época donde ya el proyecto económico nacional democrático burgués por sí solo no alcanza pero al mismo tiempo sirve como guía como brújula para la revolución que vendrá que evidentemente tendrá que tener la presencia de un frente de clases donde los principales explotados sean los protagonistas y la cabeza de ese movimiento o sea esto es un poco lo que hace al cuadro de la complejidad de actualizar la tarea pendiente de la unidad continental y al mismo tiempo de la reforma del cambio social en la actualidad